Gracias por seguir con nosotros, hablemos de deportes. Con la idea de convertir al Maratón de la Ciudad de México en uno de los 10 mejores del mundo, el comité organizador buscará lograr que los terminen por lo menos 25 mil personas en las seis ediciones que efectuará la actual administración. El director del Instituto de Deporte del DF, Horacio de la Vega, invitó a los ganadores de maratones internacionales como Germán Silva, Dionisio Cerón, Adriana Fernández y Martín Pitallo, entre otros, a fin de que colaboren en la preparación de los eventuales participantes como una de las novedades en la edición que se disputará este 25 de agosto. Igualmente se recuperará parte de la ruta recorrida durante el Maratón de la Justa Veraniega de México 68, por lo que la meta será en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. En el mundo del tenis, el búlgaro Grigor Dimitrov dio hoy muchas y buenas razones a los que apuntan como una de las grandes promesas del tenis mundial al vencer por 7-6, 6-7 y 6-3 al número uno del ranking el serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del torneo de Madrid. Dimitrov, número 28 del ranking con 21 años, dio la gran sorpresa de la jornada a lograr la victoria más importante de su joven carrera en un duelo emocionante que terminó después de tres horas y cinco minutos. Ahora vayamos con la nota Buena Onda. Por su trayectoria de más de 66 años como actor de cine, teatro y televisión, así como su participación en alrededor de 65 filmes, Fernando Luján recibirá un homenaje nacional en el marco del XVI Festival Internacional de Cine Guanajuato, que se llevará a cabo del 19 al 28 de julio. De acuerdo con los organizadores del evento, cada año se brinda tributo a aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida al cine, al demostrar respeto, admiración y gratitud por su trabajo. En esta ocasión, el GIF 2013 reconocerá la trayectoria de Fernando Luján, quien ha participado en filmes como La Cobarde, En el País de No Pasa Nada, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y Hasta El Viento Tiene Miedo. Y nuestro programa Cine Más va a estar ahí para cubrirlo, así que no te lo puedes perder. ¿Él es efemérides? Un día como hoy, pero del año de 1833, nace Johannes Brahms, pianista y compositor alemán del romanticismo. A Brahms se le considera el más clásico de los compositores románticos, manteniéndose fiel toda su vida al clasicismo romántico. Influenciado como músicos como Mozart, Haydn y en especial Beethoven, a Brahms se le atribuyen grandes creaciones, entre ellas las danzas húngaras, un grupo de 21 danzas alegres inspiradas en la música de ese país. Por otra parte, un día como hoy, pero de 1840, nace otro importante compositor, el ruso Peter Tchaikovsky. Tchaikovsky es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. A pesar de ser popular en las audiencias de todo el mundo, Tchaikovsky recibió a veces duras críticas por parte de compositores. Sin embargo, su reputación como compositor es hoy en día segura y ha desaparecido por completo el desdén con el que los críticos occidentales a principios y mediados del siglo XX catalogaban su música como vulgar. No se vayan porque después del corte comercial tendremos una entrevista muy interesante con el conductor del nuevo reality show que se transmitirá por KW Otro Rumbo, así que no te lo pierdas.